Vamos a continuar con el segundo ejercicio de la yuntía, implementar un árbol binario de búsqueda que es la instancia de functor, applicative y monoi. Entonces, primero vamos a repasar el código para el árbol binario. Tenemos declarado un árbol de forma recursiva, el tipo de datos es BST, Binary Search, y contiene un tipo de dato A y podría tener un nodo vacío o un nodo que contenga un tipo de dato A y después un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Entonces tenemos funciones típicas de un árbol binario de búsqueda. La función insert, que toma un árbol binario, un elemento, y retorna el árbol binario que recibió, pero con el nuevo elemento añadido. Entonces, bueno, esta función de forma recursiva lo que hace es ir recorriendo el árbol fijándose si tiene que ir a la rama izquierda o derecha. Si ya está, no es necesario insertarlo y una vez que llega a un nodo vacío, entonces en ese nodo vacío guarda el valor que se quiere ingresar. Tenemos la función search, que similarmente, de forma recursiva, va buscando por el árbol, buscando en la parte izquierda o derecha, según corresponda, hasta que encuentra un valor y retorna true si lo encuentra o false si no lo encuentra. Y por último tenemos la función delete, que toma un árbol, un elemento, y elimina ese elemento del árbol. Entonces tenemos un caso base, que si se intenta eliminar un elemento de un árbol vacío, simplemente se retorna el árbol vacío. Y después hay varios casos para eliminar los, para eliminar un elemento dependiendo como de si se tiene un solo árbol o si se tiene, o sea, si se tiene un solo subárbol o si se tienen los dos. Entonces, si se tiene un solo subárbol, bueno, se elimina el nodo y se mueve como el subárbol, el único subárbol que hay para reemplazar ese nodo. Si se tienen dos subárboles, entonces lo que se hace es buscar el menor elemento del subárbol de la derecha, reemplazar el valor del nodo que se va a eliminar por ese elemento y además eliminar ese elemento del subárbol de la derecha. Vale, entonces ahora vamos a empezar el ejercicio. Lo primero es que sea una instancia de functor. Y functor lo que hace es implementar la función fmap, que es una generalización de map para aplicar una función a cada uno de los elementos del árbol por separado. Entonces, bueno, el caso base, tenemos como caso base el que fmap de alguna función con un árbol vacío es simplemente el árbol vacío y fmap de f sobre un nodo que tenga algún valor y los árboles izquierdo y derecho es igual a un nodo donde se le aplica la función a ese valor y recursivamente se aplica fmap con la función f a los árboles izquierdo y derecho Entonces ahora, por ejemplo, podríamos crear un árbol lo voy a crear acá en el código porque probablemente lo vamos a necesitar más Entonces este árbol va a ser igual a un 5 vale entonces este árbol vale vale entonces el árbol tiene en la cabeza un 5 en el subárbol izquierdo tiene un 3 a la izquierda del 3 un 2 y a la derecha del 3 un 4 y a la derecha del 5 hay un 6 faltó aquí algún paréntesis faltó aquí algún paréntesis ya entonces está ahí podríamos, por ejemplo, hacer fmap de la función por 2 a este árbol y nos duplica cada uno de los elementos y bueno podríamos hacer cualquier función para eso y que se aplique a cada uno de los elementos del árbol entonces el siguiente ejercicio es aplicativo y aplicativo lo que hace es tenemos bueno la función pur primero que si tenemos pure de A entonces vamos a retornar un nodo con subárboles vacíos y para la función de aplicación vamos a recibir dos árboles uno de funciones si tenemos un functor en este caso de funciones que nuestro árbol sería ese functor que contenían dos funciones después tendríamos el árbol del tipo normal y retornaríamos otro árbol entonces si tenemos un nodo con una función el árbol de funciones de la izquierda y el árbol de funciones de la derecha y un árbol normal con algún valor y subárboles izquierdo y derecho entonces bueno aquí hay distintas formas que se podría implementar esto dependiendo de lo que se necesita lo que vamos a hacer es recursivamente es ir aplicando como uno a uno la función a un nodo entonces la idea de esto sería que los árboles más o menos tengan como la misma estructura y a cada uno de los nodos aplicar la función que corresponda primero primero si vamos a ver los casos base un caso podría ser si el si el árbol de funciones está vacío y el otro no vamos a retornar un árbol vacío y si el de la izquierda si el de la derecha está vacío pero el de funciones no igual vamos a retornar vacío esto nuevamente son cosas que podrían cambiar dependiendo del caso de uso algo sí a tener en cuenta si quisiésemos como si tenemos un árbol vacío un árbol de funciones vacío y un árbol t y queremos retornar t esto no se puede hacer al menos no de la forma que está declarado aplicativo porque si vemos acá los tipos de datos el árbol que recibimos como valor derecho es un árbol que que contiene tipos de datos A y lo que retornamos son tipos de datos B entonces como estos dos tipos de datos son diferentes al intentar compilar acá nos va a dar un error de que estamos intentando retornar un tipo de datos A cuando deberíamos retornar un tipo de datos B y ahora sí tenemos el caso general que bueno vamos a crear un nodo donde le aplicamos el la función F AB y además queremos recursivamente aplicar esta misma o las siguientes F a las funciones que están en el árbol de funciones izquierdo al árbol al subárbol izquierdo del árbol al que le estamos aplicando todas las funciones entonces aquí simplemente podemos usar recursivamente esta función de aplicación en cada uno de los subárboles entonces aquí creamos el nuevo nodo a partir de esta función y el valor y el subárbol izquierdo es un árbol que se crea aplicando esta función de aplicativos con el subárbol izquierdo de funciones y el subárbol izquierdo del árbol normal y lo mismo para el subárbol derecho entonces ahora por ejemplo vamos a crear un árbol de funciones podría ser más dos y entonces ahora podemos aplicar este árbol que creamos a al árbol tree que declaramos en el archivo y nos retorna esto entonces tenemos que a este cinco le aplicamos más dos y nos da siete al tres le aplicamos por tres y nos da nueve después a este dos le aplicamos más uno así que nos da tres al cuatro no le aplicamos nada porque está vacío este sería está vacío entonces eso simplemente retorna un nodo vacío y al seis le aplicamos esta función por cinco y nos retorna treinta ahora sólo queda hacer que sea una instancia de monoide y para eso es necesario primero hacer que sea una instancia de semigroup y la función que vamos a usar en este caso es combinar árboles o sea insertar todos los elementos de un árbol en otro árbol entonces aquí vamos a tener un semigroup de un árbol que contiene tipos de dato a y como el árbol de búsqueda binaria inserta los elementos dependiendo de si son mayor o menor que los elementos que ya contiene entonces necesitamos que este tipo de a tenga un tipo tenga algún orden y vamos a declarar esta función de semigroup para unir árboles tenemos un árbol al que le vamos a insertar todos los elementos del segundo árbol así que primero tenemos el caso base que si estamos si no nos quedan elementos por insertar simplemente devolvemos t y en el caso recursivo tendríamos un valor y los dos sub árboles izquierdo y derecho entonces aquí lo que queremos hacer es insertar en el árbol t el valor b y esto nos va a crear un árbol que ese árbol después lo queremos unir con el sub árbol izquierdo y además todo eso después lo queremos unir con el árbol con el sub árbol derecho entonces a ver si esto está funcionando entonces ahora tenemos el árbol tree y lo vamos a unir con un árbol que tiene un 10 y un 0 entonces tenemos el árbol original que tiene 5 3 2 4 y 6 5 5 3 2 añade el 0 a la izquierda del 2 tiene el 4 el 6 y a la derecha del 6 añade el 10 entonces esta función está funcionando correctamente para unir dos árboles y lo último que falta es hacer la instancia de monode que nuevamente necesitamos que sean árboles ordenados porque monode cuando declaramos el semigroup automáticamente incluye esta función entonces y aquí solo tenemos que declarar entonces el elemento neutro que sería un árbol vacío y que por ejemplo ahora podemos probar añadirle a este árbol el elemento neutro y me faltaba guardar esto y ahora sí tenemos el árbol tree unido con el elemento neutro que es un árbol vacío y nos retorna el mismo árbol y esto también debería funcionar al revés si tenemos el elemento neutro o árbol vacío a la izquierda y aplicado con nuestro árbol también nos devuelve el mismo árbol hay alguna duda con lo que hemos visto en esta ayudantía alguien dice que se entiende esto igual es materia como más abstracta entonces igual es como normal que las cosas quizás no queden todas claras pero con la práctica uno va empezando a entender cómo funciona bueno entonces si no hay pregunta podemos terminar la ayudantía no sé si quizás tiene alguna pregunta sobre otra materia vale entonces si no hay preguntas damos por terminada la ayudantía no no no